Desde el 13 de febrero del presente año iniciamos los controles ambientales en todo el distrito de Medellín con la finalidad de garantizar que los vehículos estén en óptimas condiciones técnico-mecánicas y de esa manera contribuirle a una mejor calidad del aire. En lo que ha ocurrido el año llevamos 2.864 pruebas, 462 comparendos y 18 vehículos inmovilizados, tanto de vehículo de carga, transporte público, vehículos particulares. Desde la declaratoria de la prevención fase 2 por parte del área metropolitana hemos fortalecido estos controles especialmente al transporte de carga en los diferentes puntos de ingreso de la ciudad en el sur, en el norte, en el oriente y en el occidente. Aún así, aunque venimos realizando los controles, queremos invitar a la ciudadanía para que por favor, para mejorar la calidad del aire, modifiquemos nuestra forma de movernos en la ciudad, compartamos el vehículo, movilicémonos en transporte público, metro, buses, transporte público individual, taxis, bicicleta y modos alternativos. El mejorar la calidad del aire es un compromiso de todos, es el aire que todos respiramos, no que respiran determinadas personas. Comprometámonos con ello y con el medio ambiente porque adicional a ello la Secretaría de Movilidad viene impulsando todo lo que es la renovación vehicular del transporte público, pero necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía. Así que invitarlos a que modifiquemos esto y así contribuir todos a una mejor calidad del aire. La Secretaría de Movilidad